El día de hoy, gracias al trabajo, dedicación y sacrificio de muchos de sus compañeros en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con el apoyo del Gobierno de la República, desde el mes de octubre de 2019 se han ejecutado más de 900 órdenes de cateo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para atacar puntos generadores de violencia. Asimismo, se ha logrado la detención de más de 90 objetivos principales, delincuenciales que eran prioritarios para el combate a la violencia de la ciudad. Simplemente hoy en la madrugada, en Pachuca, Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia detuvieron a uno de los principales generadores de violencia de Venustiano Carranza y de la Alcaldía Cuauhtémoc, con una orden de aprehensión por un triple feminicidio. Gracias a las facultades que ahora la Secretaría tiene desde mayo del 2020, hemos podido operar y detener personas muy relevantes en otros estados de la República con el apoyo de estos gobiernos estatales. Tengan presente que una sola persona puede cambiar la vida de los demás, ya sea para bien o para mal. La conducta diaria que ustedes tengan puede cambiar la percepción de la sociedad hacia la policía, para bien o para mal. En sus manos está decidir cómo es que su actuar va a repercutir o impactar la vida de los demás. A partir de ahora, estén ustedes poner todo el alma y su corazón para salvaguardar los derechos de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. En especial, su derecho a una vida en armonía y libre de violencia. Entre ustedes están los futuros héroes, que son el ejemplo a seguir de todos aquellos que, al igual que ustedes, tienen el sueño de vivir para servir al prójimo. Su ejemplo inspira y se multiplica. Podemos alcanzar grandes logros cuando con valentía se asume esta misión. Su vacación de servicio es la que los llevó a portar el uniforme de la policía y eso es justamente lo que les va a dar la invaluable oportunidad de llenar de orgullo a sus amigos y familiares por su encomiable labor. Por nuestra parte, pueden tener la certeza de que sabremos reconocer el empeño que pongan cada día para servir a su ciudad. Juntos, podremos construir un mejor futuro para nuestras familias, para las familias de la Ciudad de México. Les exhorto a enaltecer esta noble institución y a cumplir sus tareas con profesionalismo y honradez.